En los últimos meses, la Cámara de Diputados de Neuquén debatió leyes complementarias para la aplicación de la reforma. Entre ellas, convirtió en norma la instrumentación del programa de mediación penal en el ámbito del Poder Judicial de la provincia del Neuquén. Se trata de una alternativa de resolución de conflictos en caso de delitos menores para que tanto jueces como fiscales procuren restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social. Con esta ley, se podrá poner a disposición de la comunidad dos herramientas como la conciliación y la mediación, sin que tenga que intervenir un juez y un fiscal. Después de un largo debate, se dejaron afuera los casos de violencia doméstica o de género. Para la puesta en práctica de la normativa, el Ministerio Público Fiscal contará con equipos de profesionales que van a intervenir en los acuerdos. El criterio de oportunidad no somos los primeros. Ya varias provincias tienen en práctica estos criterios. La primera fue la provincia de Río Negro, que viene del año 2005 aplicando criterios de oportunidad. Y son políticas o herramientas que tiene el Ministerio Público Fiscal para decidir en materia de qué solución alternativa le da a los casos. Porque una de las cuestiones que plantea la reforma del Código Procesal es poner en el centro de la escena la solución del conflicto. Y lo que propone este código es volver a poner a la víctima en el centro de la escena y ver en qué casos hay un interés público prevalente, es decir, en qué casos el Estado provincial tiene un interés en perseguir ese tipo de delitos y en qué casos la paz social viene simplemente por la solución del conflicto primario. La fiscalía, que es la boca de entrada del sistema penal, porque a partir de ahora los casos le llegan a la fiscalía, tiene en su estructura orgánica, en el organigrama que ellos han planteado, tiene una unidad que inicialmente ya va siendo una clasificación de los casos. Y esa clasificación tiene que ver con la gravedad del caso, los intereses de las partes. Entonces, cuando me llegue, yo estoy en la unidad de clasificación, veo el caso y voy a decir, bueno, este es un caso que hay que investigarlo porque probablemente llegue a juicio. Un ejemplo claro, si a una persona le rompen su vidriera o la lesionan o la amenazan y por ahí no hay un interés público o un interés de la provincia en perseguir ese tipo de delitos y la paz social no viene al conseguir una condena, sino por ahí a través del pago en el caso de la rotura del vidrio o de una conciliación o una mediación exitosa, podremos lograr la pacificación y darle a esos vecinos o a esos dos ciudadanos que tuvieron un conflicto la posibilidad de generar un canal para arreglarlo y evitar con eso que ese tipo de incidentes sigan sucediendo en el futuro. Y quizás una condena no, al contrario, por ahí una condena reciente más aún las relaciones y este tipo de conductas se pueden volver a repetir. Entonces, claramente lo que buscan estas políticas de criterio de oportunidad, que son varias, hay políticas de conciliación y mediación, como en los casos que te expliqué, hay políticas de desistimiento a partir de que la fiscalía puede entender que hay determinados casos que no va a perseguir, como son aquellos casos denominados de pena natural, donde, para poner un ejemplo y que la sociedad lo entienda, un accidente de tránsito donde una madre estaba conduciendo un vehículo y pierde, muy común acá en las rutas patagónicas, donde pierde el dominio del control del vehículo y vuelca y fallece su hija. Actualmente ese delito lo debemos percibir como un delito culposo y lo que pretende este código procesal es, en una interpretación creo que mucho más lógica, es que no existe una pena más grave para esa mujer que se haya muerto su hija. O sea, es una culpa que va a cargar toda su vida, eso se denomina pena natural. Entonces, el código procesal entiende que como ya se le aplicó una pena, que es esta pena de la muerte de su hija, estamos hablando de delitos culposos, no delitos dolosos, desde ya, no estamos hablando de intencionalidad, sino de negligencia, no va a perseguir el Ministerio Público Fiscal y desiste de acusar. Son un ejemplo de criterios de oportunidad que va a manejar la provincia. También puede pasar, que pasa mucho en el sistema actual, que me llega un caso que no es delito. Entonces, si me llega un caso que no es delito, esta es la ventaja del nuevo sistema. A la persona que me viene a hacer una denuncia en un caso que no constituye delito, yo le voy a decir en ese momento, mire, no le puedo tomar el caso, porque nosotros no trabajamos con esto. Hoy en día, por el sistema que tenemos estructurado, muchas veces esos casos entran y pasan meses hasta que alguien los archiva. Si me llega un caso en el que veo que hay un daño económico, por ejemplo, que hay cierta permeabilidad de las partes para ir a un acuerdo, entonces yo lo voy a derivar a la oficina de mediación que va a tener la Fiscalía. O también lo puedo derivar a una entidad externa, digamos, porque en Neuquén hay muchas entidades que hacen mediación y conciliación, pero la Fiscalía va a tener su propio cuerpo de mediadores. Derivo el caso y cuando llegue el caso ya sigue el proceso que tiene la mediación tradicionalmente, que justamente no es un juez el que interviene en el conflicto, es un mediador o un conciliador, dependiendo del caso del que se trate, que lo que hace es tratar de generar un puente entre las partes para que las mismas partes puedan llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la característica más interesante para mí de estos procesos? ¿Que ninguna de las partes va a necesitar un abogado? Todo tiene su explicación, el código tiene un principio ahí en el artículo 17 en donde realmente el delito, por así decirlo, ya no es una infracción a la ley del Estado como se toma hoy, sino que es un conflicto entre personas y entonces hay que estar a solucionar ese conflicto primario entre los protagonistas y buscar la paz social y está bien que se busque en definitiva resolver ese conflicto primario y que intervengan mediadores. Pero lo que sí hay que aclarar es que no va a ser algo que no esté reglado ni que no esté controlado por nadie. O sea, va a haber un control judicial. Por eso hay reglas en las que digamos que disponen las condiciones para que se haga o la mediación o la conciliación o cualquier otra salida alternativa a la resolución del conflicto. ¿Por qué tenemos previsto más o menos que un 60% de los casos que ingresan al sistema van a poder ser resueltos a través de la mediación? Esto es importante porque se trata de priorizar en todo momento la composición del conflicto a través de las partes. Esto además genera armonía entre dos partes en conflicto, reduce que la gente pueda ser reincidente en los delitos y además es muy bueno el tema de la mediación porque se logra garantizar así la paz social. Asimismo el código establece otras herramientas procesales que todavía no son la investigación, que no llegan a ser investigación propiamente dicho, a través del cual se pueden producir arreglos o juicios abreviados bajo determinadas circunstancias para que se pueda ir y avanzar mucho más rápido. El defensor yo creo que es un bueno todos tienen cambios notorios pero el rol del defensor se realza mucho porque el defensor con la reforma pasa a tener un protagonismo mucho más activo. Hoy en día al tener un sistema que se basa en el expediente y en lo escrito muchas veces los defensores no es que descansan pero están obligados en alguna medida a seguir lo que dice la acusación, es decir una vez que me presentan la acusación yo como defensa lo que empiezo a hacer es ver dónde hay nulidades, qué cosas puedo cuestionar, pero la defensa no hace un trabajo paralelo de investigación. En el nuevo sistema por todo esto que ya venimos hablando porque vas a tener un montón de alternativas para darles respuestas a los casos que no lleguen a juicio y que la gente se quede conforme porque tenés tiempos mucho más acotados, el defensor está obligado a hacer una investigación paralela, que esto no quiere decir formar una policía paralela y una estructura pericial paralela, muchas veces tienen que ver más con cosas como ir al lugar del hecho y ver si realmente las cosas pueden haber sucedido como lo dice la fiscalía, entrevistar a los testigos de la fiscalía en forma autónoma para ver cuál es el grado de veracidad de lo que están diciendo, buscar otros testigos o buscar otra prueba que pueda apoyar una teoría alternativa. El defensor asume este rol mucho más activo porque muchas veces más allá de que te decía antes el artículo 17 del código obliga a los fiscales y a los jueces a buscar una solución al conflicto primario y no habla de los defensores pero muchas veces el defensor va a ser el que va a llevar esa solución porque si yo soy defensor y mi cliente viene y me dice mira yo estoy dispuesto a pagarle no sólo la atención médica al chico que atropellé sino también a pagarle la mitad de los estudios universitarios, yo soy la que tiene esa información y se la puede llevar al fiscal para que vea si a la víctima le interesa y el proceso por lesiones se termina con una mediación. Entonces ahí el defensor tiene que asumir que hay otras herramientas para trabajar como son las salidas alternativas, la mediación, la conciliación y darle esa información a su cliente para que el cliente vea también cómo maneja él o ella esas alternativas. El juicio por jurados es un gran tema, es una gran novedad. En la provincia de Nauquén con el tema del juicio por jurados prácticamente diría sin temor a equivocarme se mete en la historia del Poder Judicial de la República Argentina. Nauquén es la primera provincia del país y el país gracias a Nauquén también me animo a decir el primer país después de Estados Unidos y en la región que adquiere protagonismo con la incorporación de un juicio por jurados puro en el sentido de los sistemas norteamericanos donde son 12 ciudadanos los que van a juzgar la suerte procesal penal del imputado, ya sea declarando lo culpable o no culpable a través del veredicto. Y lo que le da justamente el jurado es eso, legitimidad. Una vez que el pueblo habló, emitió un veredicto, al otro día nadie lo va a estar discutiendo. Y eso para nosotros es primero la legitimidad del proceso judicial y segundo la verdadera democratización de la justicia, la verdadera participación del ciudadano en la administración de justicia. El delito que nos afecta a todos como sociedad es el que tiene que llegar a juicio y en ese sentido yo sí creo que vamos a ver un sistema como las películas porque, bueno, en estos días que estamos haciendo los simulacros de juicio por jurados y todo aquello, ya lo estamos viendo. Nosotros tenemos abogados enormemente preparados para litigar en juicios orales. Pasa que no han tenido la oportunidad de hacerlo por el sistema actual. Entonces vamos a tener un sistema parecido, pero mejor creo yo porque tenemos enormes posibilidades de controlar que llegue a juicio lo que efectivamente tiene que llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!